¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó? Te busqué, te busqué, Yolanda Y no estás, y no estás, Yolanda ¿Otra vez? ¿Dónde estás, dónde estás, Yolanda? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Qué pasó, qué pasó, Yolanda? ¿Qué pasó? Te busqué, te busqué, Yolanda Arriba Y no estás, y no estás, Yolanda Don Turito Me encantó, me encantó Tu figura, tu cuerpo Tú eres otra cosa talentosa, es un fuego Hablan sobre ello, en tanto hay que apoyar el hacisi su nombre Guarra, con los únicos de la gana Y los gana El hija de la palestra, profesionales del gana Sí, sin luego hay que ver, es un per** ¡Hai, hay, hay! ¿Dónde lo he hecho? ¿Dónde lo he hecho? ¿De dónde ha hecho? No lo he hecho, con la vida No se hace, pero no le ha pasado No lo he hecho, ya no lo he hecho Lo lo que le ha hecho Decía que en la ciudad no se haga nada En la ciudad de Madrid, el país africano es una granja En la ciudad de Madrid, los dos países de la ciudad de Madrid En el mundo de Madrid, el pueblo de Madrid En la ciudad de Madrid, la ciudad de Madrid En la ciudad de Madrid, la ciudad de Madrid Yolanda y mi Madonna ¡Ay, mamí! ¡Yolanda y mi Dios! ¡Ay, mamí! ¡Chibotús! ¡Ay, mamita! ¡Mi Chiquita! ¡Mi Agenita! ¡Y Afrodita! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Yolanda! ¡Dónde, dónde! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Yolanda! ¡Qué pasó! Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? Te busqué, te busqué Yolanda Y no estás, y no estás Yolanda Son un dos, son la ticsicción, la vida es mamacita Cota cheras, no me quieres, luzes en la hora Amo a todo el día, amo a todo el día, amo a todo el día Y no estás, y no estás, y no estás Yolanda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? ¿Qué pasó? Te busqué, te busqué Yolanda Arriba Y no estás, y no estás Yolanda 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 ¿Dónde? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yolanda? ¿Qué pasó? Te busqué, te busqué Yolanda Arriba Y no estás, y no estás Yolanda ¡Súbelo! ¡Dame!